Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás Mi causa es ser su entrenador, tras mi gran prueba real Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon Es Pokémon, arte y control Solo es tú y yo, es mi destino, mi misión Tú eres mi amigo fiel, nos debemos defender Es Pokémon, arte y control Sí, seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon, arte y control ¡Hasta y control! ¡Hasta y control! Hola amigos de internet, soy Gareth de Cotoband Y muchas gracias por acompañarnos una semana más Si os ha gustado nuestra versión, podéis ayudarnos con un like, suscribiéndos o compartiéndolo con vuestros amigos Y si queréis enteraros de las últimas novedades de Cotoband, seguidnos en nuestras redes sociales Os esperamos allí Eso es todo por hoy Hasta la semana que viene